Queridos estudiantes, no olviden enterrar su cápsula del tiempo. Nos vemos mañana. Hasta luego, profe. Que tenga un lindo día. Papi, papi. Necesito que me ayudes con un deber. ¿Un deber? ¿Qué hay que hacer ahora? Eh, tenemos que hacer un video para mi cápsula del tiempo. ¡Cápsula del tiempo! ¿Y qué quieres que haga yo? Quiero que seas mi camarógrafo, por favor. ¡Ay, otro deber más! ¡Ave María! ¡Vamos! ¡Ok! Bien. Vamos a grabar, ¿no? Ok. Vamos a empezar. A ver. Ah, espera un ratito. Me falta conectar esto. ¿Dónde va esto? El botón ahí. Ah, ok. Ya voy. Ok. Vamos a ver. ¿Listo? Vamos a ver cómo nos sale esto. Ay, perdón. Qué ira. Dora, qué dirá la mami. Espérate un ratito. Te quería arreglártelo. Un poco choco. Es que naciste así. Bueno. Vamos a ver. ¿Lista? Ah, entonces yo te digo en 3, 2, 1... Hola, amigos y amigas. Soy la pequeña Sofía. Y hoy les quiero compartir mi día a día en tiempos de pandemia. Él es mi papá, Alberto. Él va a ser mi camarógrafo. Ella es mi beña madre, Sara. Por mí. Mami, 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 mami. Ah, y ellos son mis hermanos, Lucas y Daniel. Hola. Hola. ¿Sabías que desde el 2020 empezó la pandemia? Ha sido muy duro para todos porque extrañamos a nuestros abuelitos, compañeros, maestros y la escuela. Algunos de mis compañeros no se han podido conectar a clases ni tienen internet. Sofía, a comer. Tenemos que hacer casa, mamá. Vamos, pa. Pa, no olvides de grabarlo todo. Ay, en serio, ya voy. Bien, ahora es mi turno de grabar. Bueno. Sofía, ¿puedes dejar un momento de grabar y vamos a comer primero, ya? Ok, ma, pero primero debemos agradecer. Bien, juntemos las manos, por favor, decimos. Señor Dios, que nuestra mesa sea lugar y de cambio fraterno, de afecto humano, de consuelo recíproco y de agradecimiento por todos tus dones. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Muy bien. Buen provecho, por favor. Muy bien. Provecho. Señora. Es cierto, mi hijita, cuéntame, ¿para qué dices que estás grabando ese video? Estoy grabando para una cápsula del tiempo. Quiero que unas niñas del futuro vean cómo vivimos en pandemia. Guau, no te olvides de contar ahí cuán importante fue los padres y madres del rol que desempeñamos. Sabía que querías participar en mi video. Sabía que querías participar en mi video. Cuéntanos al respecto. Nadie estuvo preparado, pero aprendimos a ser resilientes. ¿Resi qué? Resilientes, amores, que es la capacidad de las personas para salir adelante a pesar de las circunstancias y problemas. ¿Y por qué lo dices, mamá? Porque en todo el mundo los seres humanos tuvimos que adaptarnos a diferentes formas de convivencia, de aprendizaje y también diferentes formas de trabajo. Algunos perdimos el trabajo, como yo, pero otros han perdido a sus seres queridos. Pero no todo fue pérdida, amor. También hemos ganado. ¿Qué ganamos? Ganamos también los hermosos momentos compartidos como familia. Las risas, los llantos, todo aquello que juntos hemos vivido como familia. ¿Qué pasa? ¡Ganamos! Deberías entrevistar a tu maestra. ¿Cuán difícil ha sido la forma de enseñar de esta modalidad virtual, amor? Es verdad. Voy a entrevistar a mi profesora. Hola, profe. ¿Cómo está? Deseo hacerle unas preguntas para mi cápsula del tiempo. Profe, ¿ha sido difícil dar clases en línea o no? Sin duda, Sofía, representó un desafío para todos. Estudiantes, maestros, padres de familia. Los mismos que tuvimos que adaptarnos a esta nueva modalidad de educación. ¿Cuáles son los desafíos que tienen los profesores en pandemia? Hemos enfrentado muchos retos, pero principalmente el aprovechar las ventajas de la tecnología en nuestro proceso enseñanza-aprendizaje. ¿Qué pasa si otros niños como yo no tienen acceso a Internet? Es uno de los problemas más frecuentes. Como docentes, tratamos de llegar a la mayoría de nuestros estudiantes. Hemos realizado visitas domiciliares. Esto ha sido una respuesta, más no una solución. ¡Hasta luego! Papi, papi, préstame el celular. Ya oyeron, amigos. Ha sido muy difícil para todos estos tiempos. Pero hemos aprendido a ser fuertes, creativos y resilientes. ¡Vamos a enterar mi video en la cápsula del tiempo! ¡Vamos a enterar mi video en la cápsula del tiempo! ¡Vamos a enterar mi video en la cápsula del tiempo! ¡Vamos a enterar mi video en la cápsula del tiempo! ¡Vamos a enterar mi video en la cápsula del tiempo! ¡Vamos a enterar mi video en la cápsula del tiempo! ¡Vamos a enterar mi video en la cápsula del tiempo! ¡Vamos a enterar mi video en la cápsula del tiempo! ¡Vamos a enterar mi video en la cápsula del tiempo! ¡Vamos a enterar mi video en la cápsula del tiempo! ¡Vamos a enterar mi video en la cápsula del tiempo! ¡Vamos a enterar mi video en la cápsula del tiempo! ¡Vamos a enterar mi video en la cápsula del tiempo! ¡Vamos a enterar mi video en la cápsula del tiempo! ¡Suscríbete al canal!